El presidente Enrique Peña Nieto destacó que lo importante es la suma de esfuerzos, recursos y voluntades, y así es posible avanzar en la construcción de una mejor nación. Y esto deja ver que para el gobierno de la República, y lo vuelvo a subrayar, no hay distinguos. La única meta, la única tarea, la única misión que tiene trazada el gobierno de la República es la de suma de esfuerzos. Es la de hacer equipo con todas las autoridades, sin importar cuál sea su origen ideológico o partidario, lo importante es que podamos servir de mejor manera a la sociedad. Al hacer entrega de las autopistas Cuitseo Pátzcuaro y el periférico La Piedad en el estado de Michoacán, el primer mandatario refrendó su compromiso de no dejar solo el estado. Hoy quizá la nota sería que no lo va a hacer, amigos de los medios de comunicación, no lo va a hacer. El que hubiéramos dicho que el gobierno de la República se sale y se retira de Michoacán. Esa sería quizá la mejor nota para ellos, quizá la que llevaría a sus encabezados en los distintos medios de comunicación, si el gobierno de la República decidía salirse de Michoacán y dejar solo al gobierno del estado de Michoacán. Y esa pareciera entonces ser la buena nota para ustedes, pero no se las voy a dar. La buena nota, la buena nota que sí es para Michoacán. La buena nota, y hoy aquí vengo a reiterarlo, a reafirmarlo y a comprometerlo públicamente, es que el gobierno de la República, el gobierno federal, habrá de acompañar, seguirá acompañando y habrá de reforzar su acompañamiento con el estado de Michoacán y con las autoridades locales para beneficio de todos los michoacanos. Durante el evento, el gobernador de la entidad, Silvano Aureoles, comentó el escenario complejo que enfrenta el estado en diversos temas como la seguridad y la reforma educativa, a lo que el Ejecutivo Federal respondió. Pero bueno, me he extendido en esa explicación solo para decirle al señor gobernador del estado, señor gobernador, sí le vamos a apoyar. En alcance a nuestras capacidades, a lo que nos impone el escenario próximo del próximo año, pero creo que encontraré una mala forma de poder apoyarle al fortalecimiento financiero de esta entidad ante el reto que está enfrentando. Con información de Araceli Rivera, Notimex.